La pregunta tiene la palabra el señor Panizo García. Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes a todos, señorías. A comienzos de mayo hemos conocido que una empresa del Parque Tecnológico de León, HPSCDS, ha decidido ampliar sus instalaciones en León, pero no en el Parque Tecnológico, ante la falta de espacio disponible. Ciertamente, son noticias que generan inquietud en la ciudadanía, pues la opción de una deslocalización de alguna de las empresas asentadas actualmente aunque lejana, se antoja como una pesadilla para una ciudad y una provincia tan necesitadas de certezas. Y para ponernos en situación empezaré haciendo un ejercicio de memoria, pues el tema que hoy traigo a este pleno tiene ya, por desgracia, un largo recorrido. En enero del año pasado, en el año 2020, durante una visita a la ciudad de León, el presidente de la Junta de Castileón, el señor Fernández Mañuco, se comprometió públicamente a la ampliación del Parque Tecnológico de León, al entender la necesidad de un espacio nuevo, una necesidad reclamada en diferentes ocasiones también por mi grupo. En junio del año pasado, en el año 2020, ante la falta de contestación por parte del alcalde del ofrecimiento a la búsqueda de un acuerdo, como en el año 2000, para la ampliación del Parque, usted, como presidente del ICE, mandaba una carta que no era contestada. El 6 de octubre le hago una pregunta oral sobre este tema, precisamente, quedando perfectamente claro el compromiso de la Junta, que era absoluta y totalmente cierto. El 30 de octubre, mediante moción en el Ayuntamiento de León, presentada por mi grupo Ciudadanos, se aprueba instar al alcalde a llevar a cabo los trámites necesarios para ampliar el parque tecnológico. En enero de este año, siete meses después de la misiva que envía desde el ICE, tres meses después de la moción que le obligaba el señor alcalde, contesta vía carta al señor Fernández Mañueco. Es importante comentar en este punto que los contactos con el alcalde han continuado durante todos estos meses, de manera informal, de cara a lograr un convenio como el que se firmó en el año 2000. Un convenio por el cual el Ayuntamiento se comprometía a poner a disposición de la antigua gesturcal los terrenos necesarios para la construcción del parque existente hoy en día. Los gastos de las expropiaciones, así como las recalificaciones necesarias de los mismos, recaían sobre el Ayuntamiento. Un convenio por el cual la Junta se comprometía a realizar los proyectos, la urbanización, la comercialización y el mantenimiento del parque tecnológico, como sigue haciendo hoy en día. Desde nuestra perspectiva, esa es la cabeza del león del coste total del proyecto, en torno a un 80%. De hecho, según unas declaraciones suyas en abril de este mismo año, en una visita al parque tecnológico, supimos que el compromiso de esa inversión no solo estaba limitado a ese 80% del que hablamos, sino que abría la puerta a poder incrementarlo. Entendemos que por la resistencia del alcalde en forma de excusas dadas por los costes soportados en el Ayuntamiento en las expropiaciones. Curioso que el Ayuntamiento no disponga de fondos necesarios para una actuación tan necesaria y de tanto calado, no solo para la ciudad, sino para toda la provincia y toda la comunidad, sobre todo en vista de las actuaciones que está llevando a cabo hoy en día en la ciudad. Igual el problema no es de falta de dinero, sino de falta de voluntad municipal. ¿Qué puede hacer la Junta de Castilla y León para hacer recapacitar al alcalde de León? Pero además de lo anterior, tampoco nos queremos olvidar de otros asuntos no menores. La conexión directa del parque a la Ronda Sur, que supondría un acceso a las vías de alta capacidad y el acercamiento del aeropuerto, o la mejor señalización en la ciudad para facilitar la llegada de las constantes visitas de personajes ajenas al parque. Son viejas reclamaciones de las empresas del parque tecnológico, a las que estoy segura la Junta tomará muy buena nota de ellas. Por todo lo anteriormente expuesto, considero como formulada mi pregunta. Muchas gracias. Gracias. Para contestar, tiene la palabra el consejero de Economía y Hacienda, el señor Fernández Carriedo. Muchas gracias, señor. Panicio, ha hecho usted un repaso muy serio y muy estudiado de cómo es la situación actual del parque tecnológico de León. Efectivamente, podemos calificar de éxito, sin lugar a dudas, el conocer que a día de hoy el grado de ocupación del parque es tan alto, lo que nos induce un reto, que es la necesidad de proceder a su ampliación. Estamos hablando de que prácticamente en torno al 80% de las parcelas actuales del parque están ya ocupadas y, por tanto, ha cumplido esa finalidad. Fueron muchos de los que, cuando este proyecto se llevó a cabo, pensaron que nunca llegaría el momento en que nos podríamos plantear la necesidad de una ampliación. Pero este es el momento en que eso se ha producido. Como usted bien señala, ya hay empresas que vinieron al parque, que quieren proceder a su ampliación o a nuevos negocios y no encuentran en el parque el tamaño o condiciones de las parcelas adecuadas y ya han visto en la ciudad de León el lugar adecuado para su ampliación y tienen que buscar alguna alternativa. Nosotros ya decidimos, por tanto, esta legislatura proceder a iniciar los trámites para esta ampliación del parque. Y eso fue lo que llevó, como usted bien ha señalado, al presidente de la Junta de Castilla y León, en aquella reunión que mantuvo el alcalde de León, a plantearle esta posibilidad de ampliar ese parque tecnológico, a reiterar el compromiso y la voluntad de la Junta de Castilla y León de llevar a cabo las actuaciones que nos pudieran competir. Y, en ese sentido, yo mismo, ya a mitad del año pasado, en el mes de junio, envié una carta al alcalde reiterando nuestra voluntad de hacerlo y, por tanto, planteaba como escenario más viable en las mismas condiciones que se hizo el proyecto inicial. Esa fue la propuesta inicial que hicimos. La Junta de Castilla y León asumiría la mayor parte del coste, porque supondría el coste de la urbanización y no solo el coste de la urbanización, sino de la promoción posterior y el apoyo de las empresas que allí se podían instalar, correspondiendo al ayuntamiento, como correspondió en la fase inicial, pues los procesos de disposición de suelo y de los trámites urbanísticos. El ayuntamiento nos contestó ya en este año, con una información también en la que acompañaba un informe del arquitecto municipal, en que señalaba la necesidad de proceder a la modificación del Plan General de Ordenación Urbana. Yo, en mi intervención, lo que hago es tender la mano al ayuntamiento. No vengo con ánimo de señalar aquellas cosas que se pudieron haber hecho y no se hicieron, sino reiterar nuestra voluntad de que esto se haga y si realmente no fuera posible por parte del ayuntamiento el llevar a cabo los compromisos en las mismas condiciones que se pusieron en marcha cuando este proyecto se inició, es decir, que la mayor parte del coste correspondiera a la Junta, nosotros hiciéramos urbanización y promoción del parque y el ayuntamiento hiciera disposición de los terrenos y el trámite urbanístico, y, por tanto, precisar algún apoyo de la Junta de Castilla y León para sufragar el coste de la disposición de esos terrenos, nosotros estamos dispuestos a ello. La Junta de Castilla y León se lo ha reiterado al alcalde, elaboramos en su momento un borrador de lo que podría ser un protocolo de trabajo en ese sentido y se lo ha remitido al ayuntamiento. Nuestra voluntad, por tanto, es de mano tendida de encontrar un acuerdo, de reiterar el compromiso de la Junta de Castilla y León con ese proyecto y de intentar colaborar con el ayuntamiento si se tuviera alguna dificultad en disponer de los terrenos o en los trámites urbanísticos que pudieran tener el ayuntamiento. De León va a contar con nuestro apoyo para la ampliación de ese parque, como estamos muy comprometidos también con el Parque de Burgos o como estamos también comprometidos en las inversiones de mejora del Parque Tecnológico de Bocillo, que configuran, junto con otros proyectos empresariales muy relevantes que tienen también proyectos industriales, tecnológicos, pues un buen atractivo de nuestra comunidad para la atracción de empresas y desarrollo industrial. Muchas gracias. Gracias.